¿Qué es el fútbol? Creo que por ahí mantuvimos el resultado hasta el final en el gol. Estamos haciendo un partido casi perfecto. Pero así es el fútbol, ellos tuvieron la oportunidad de marcar. Gracias a Dios no fue un resultado mayor. La serie está viva y creo que en el crecimiento vamos a revertir eso. Creo que no queda otra de ganar o ganar a este mucho. Creo que es muy diferente al de Moraga en Monaga. Aquí tuvimos más sólido, más tenencia en la pelota, más ocasiones. Creo que eso hace la diferencia en Monaga. Creo que virtud del arquero, ¿no? Varias ocasiones que tuvo Luca, una que maté a él y fuera del área. Y virtud del arquero, una y otra. Y que se acerquen al estadio el sábado para que nos apoyen a lograr lo que queremos, que es el campeón.